No será tan fácil como yo creí No es suficiente conseguir tu amor Es que mi palabra tome y no hay razón Pienso que es tan lejos pero estás aquí Dime cómo hago para yo sentir Creo que eres bueno pero hoy te mentí Y sin darme cuenta me miento a mí Yo te buscaba y no encontraba Buscaba el brillo de tu mirada Sin darme cuenta me equivocaba Era la fama a quien yo anhelaba Vivía creyendo en el intento Sin darme cuenta muerto estaba Moría tan lejos de tus pisadas No fue tu amor el que buscaba Busco y te encuentro Eres tan cierto Grito tu nombre Dame tu aliento Busco la distancia me dice que no No será tan fácil como yo creí No es suficiente conseguir tu amor Es que mi palabra tome y no hay razón Pienso que es tan lejos pero estás aquí Dime cómo hago para yo sentir Creo que eres bueno pero hoy te mentí Y sin darme cuenta me miento a mí Muévase ahí en su lugar Hoy que te encuentro hoy que te siento No perderé este privilegio Será mi amor será mi todo Tú mi señor, tú mi socorro Yo reconozco que soy pequeño Que yo sin ti soy como el viento Que no es mi mundo el que yo quiero Quiero tus brazos